El presidente Trump, el expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto supuestamente, ¿cómo dicen los abogados?, presuntamente, sí, amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato. Y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que sea el que decida, pero todo esto en plan de amigos.